Descubrimos que la justicia social sí existe. Y está en Chile. Es una callecita de recoleta que tiene pocas cuadras y casi nadie conoce. Nos preguntamos, ¿cómo es posible que la calle Moneda sea más importante que justicia social? Que tenga más de 3 kilómetros de extensión. Y justicia social, tan solo 900 metros. Que le demos más valor y relevancia a una maratón, a lo espejo y a toda lava. Que sepamos más de un tal príncipe de Gales y conozcamos más a Grecia que a la justicia social. Si presidente Kennedy recorre gran parte de Santiago, justicia social debería recorrer todo Chile. Hogar de Cristo cumple 72 años y queremos celebrarlo con un cambio. Firma nuestra petición en hogardecristo.cl Y hagamos que la calle Justicia Social sea la más importante de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias!